Han representado dignamente al recinto universitario de Mayagüez en varias competencias y conferencias a nivel mundial. Cada participación, con sus respectivos premios y logros, constituyen un peldaño más para la institución. Por ese motivo, la oficina de rector, en conjunto con el decanato de estudiantes, reconocieron sus ejecutorias en un agasajo llamado Embajadores del Orgullo Colegial. Es importante poder agradecer a nuestros estudiantes que hacen el esfuerzo ese adicional para prepararse, para ir y representarnos en Puerto Rico y en el extranjero en diferentes ambientes educativos y competitivos. Nuestros estudiantes son estudiantes excelentes y nunca tomamos el tiempo de decirles, buen trabajo, bien hecho, los felicito. Yo creo que esta actividad dice eso. ¿Cuál sería entonces esa relevancia de lo que ellos hacen, de sembrar la huella de lo que es el recinto fuera? Por ejemplo, algunos fueron a China, algunos fueron a Alaska, a Estados Unidos. Pues todo esto refleja en la calidad de nuestros estudiantes y también refleja en el orgullo que siente el colegial, que está allá afuera, en ver entonces en la prensa cuando uno de nuestros sobresale en estas actividades competitivas. Esto les rellena el orgullo colegial. Y los mismos estudiantes nuestros de este recinto, cuando ven que nuestros estudiantes van afuera y hacen el trabajo que hacen, como lo hacen de manera excelente, pues también sienten ese orgullo colegial, que se les queda, es una huella que se queda en el corazón por el resto de vida. Es una actividad que reúne a todos los estudiantes en distintas organizaciones estudiantiles con el propósito de darles las gracias por la representación que hacen, ya sea por el liderato que representan y en especial cuando van a competencias y van a actividades fuera de Puerto Rico que nos llenan de mucho orgullo. ¿Cuál es la importancia de que ellos sean portavoces de lo que representa el colegio? Mira, yo pienso que los estudiantes que son parte de las organizaciones estudiantiles que representan la universidad en diferentes competencias o actividades, al final vienen siendo no tan solo embajadores, sino también grandes colegiales. Vienen a representar lo que es nuestra universidad y se hacen más de sangre verde. Yo creo que el orgullo colegial también se desarrolla a través de la representación de nuestros colores en distintas competencias y actividades. El encuentro reunió a integrantes de una veintena de asociaciones estudiantiles que han viajado a Estados Unidos, incluyendo Alaska, a Italia y hasta China para representar exitosamente sus proyectos ingenieriles y empresariales. Lo que representa para ustedes es que recién todos los reconozcan esta actividad. Pues para mí eso es súper importante, porque es bien importante que la universidad reconozca a los estudiantes, ya que para nosotros no es fácil, obviamente, estudiar más, sacrificar el tiempo de estudio para planificar las competencias. O sea, esto motiva mucho a los estudiantes, esto nos motiva más a representar a Puerto Rico, porque yo espero que la universidad mantenga esto como una, por decirlo así, una rutina cada año, que nos reconozca. ¿Y viste todos los demás equipos que quizás no tenías noción? ¿Qué te pareció? Súper, porque por lo menos yo estoy en civil, que no estamos como que muy dentro del colegio y ver tantos estudiantes participando en equipos diferentes, eso como que es súper brutal. Durante la actividad, también se hizo entrega de los uniformes de los equipos femenino y masculino de baloncesto, que representarán al colegio en las competencias de la NCAA. Para Prensa Room, en la Cámara José Luis Soto informó Mariam Ludim Rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!